Afortunadamente ya estamos en la época de verano y muchas compañías de streaming como Netflix, HBO, Amazon, están sacando contenido semanalmente. Y esta semana se acaba de estrenar, de hecho me acaba de desvelar viendo esa serie, la segunda temporada de The Umbrella Academy, una serie que a mí me encantó desde que inició la semana, el año pasado, perdón. ¿Y de qué va esta serie? Bueno, varios niños nacen el mismo día a la misma hora por causas muy extrañas en distintas partes del mundo, pero esos niños tienen una particularidad, tienen superpoderes. Entonces un millonario los adopta, los cría para que se vuelvan superhéroes, pasan unos años, el millonario muere por causas bastante extrañas y desconocidas y estos niños que pues ya son jovencitos, ya son casi adultos, que se repartieron por todo el mundo, regresan para ver el misterio de la muerte de su padre. Y al mismo tiempo descubren que hay un apocalipsis que se acerca en el mundo, entonces estos superhéroes, antihéroes podemos llamarlo, buscan la manera de solucionarlo y al mismo tiempo descubrir cosas sobre ellos mismos, cosas sobre su padre, etc. Y esta temporada continúa esa historia muy muy bien porque la primera temporada tiene muchas fallas, sin embargo esta segunda temporada los logra resolver de una forma muy interesante. Por ejemplo, lo que más brilla en esta serie es la relación que hay entre todos los protagonistas, todos los jóvenes que tienen un trasfondo emocional muy muy grande y en esta serie lo explotan muy muy bien. Además, hay otra cosa, la música desde la primera temporada, esto es algo que la música diegética y la música incidental funciona para darnos a entender distintos matices sobre la evolución de todos estos personajes. La forma en la que la música nos va diciendo cómo se sienten, la forma en la que la música va adornando escenas de acción, es muy muy precisa, muy muy inteligente. Además, justamente hablando de las escenas de acción, hay que mencionar que hay muy pocas escenas de acción para un cómic, digo para una serie basada en un cómic de este tipo. Y en esta segunda temporada, desde que inicia, vemos cómo la escena inicial nos pone a los protagonistas en una batalla increíble donde al fin podemos ver su evolución desde la primera temporada, ver cómo han aprendido y los vuelve muy muy interesantes, muy inteligentes, son increíbles. Las escenas de acción en esta segunda temporada realmente logran tener un mejor avance porque la cámara, los planos, todo se vuelve muy muy brillante. Además de que los personajes nuevos que ahora se agregan a esta temporada se vuelven sumamente complejos, sumamente profundos. Son la nueva villana, pues la villana que se cierne sobre todos, es un personaje al cual le podemos ir sacando distintas capas para ver qué es lo que hay detrás de ella. Y es un personaje que incluso hasta en algunos momentos logra brillar mucho más que los mismos protagonistas. Esta serie, esta segunda temporada de The Umbrella Academy, logra un gran acierto en lo que Netflix está sacando en este verano de blockbusters. Esta serie está basada en un cómic escrito por Gerard Way, miembro de la banda My Chemical Romance, y dibujado por el brasileño Gabriel Ba. Y algo muy interesante entre la serie y el cómic es que el cómic es muy muy oscuro, con mucho mucho humor negro. Y la primera temporada sí logró separarse un poco de esto para no hacerla de este estilo. Y esta segunda temporada para volverla un poco más digerible y hacer que un público mucho más amplio se logre meter en este universo que es The Umbrella Academy. La llenan con muchísimo muchísimo humor, la llenan con muchísimas escenas que hacen que esta serie pues ya no sea tan oscura, ya no sea tan pesada. Y la vuelven muchísimo más agradable a la vista, muchísimo más agradable para distintos tipos de público. Así que yo creo que la segunda temporada de The Umbrella Academy fue un gran acierto y una gran evolución para este universo que es esta serie. La verdad quedó muy muy bien, una de las mejores series basadas en cómics que ha sacado Netflix últimamente. Así que esta es la recomendación de la semana, mi nombre es Alan Juvenal.